Música Bueno amigos, estamos en el Museo del Barroco Haciendo un recorrido de la exposición Nuevos ritos, santos y divinidades Bueno, este video básicamente es para quienes no pudieron venir Que se den una idea de cómo estuvo montada la museografía Y el espacio de este magnífico museo Que pues francamente es muy nuevo Es como del 2016 Todas las piezas obviamente son originales Y bueno, este color, el color verde Tiene una función, es para delimitar el conjunto de obra Que estos son los santos Toda la obra Que está relativa a este Relativo a este Por decir, segmento Aquí pueden ver a Pedro Infante El falso santo María Félix Como diabla y santa Este luchador que está aquí se llama El átomo Y aquí hay unos personajes de la Televisión De los ochentas Que mafafa Es don pistachón Y el sapo Acá está Calimán Ultramán Este es un jarrito Este es un refresco muy popular De la industria refresquera mexicana Que son los jarritos Con la máscara del hermano muerte Aquí está el rey Tintán Calimán La alegría del pulque Y estos Enmascarados Aquí está Frida y Dieguito La alegría del pulque Esta pieza es El indomable Pueden ver Que aquí está Joaquín Pardavé Y estos Luchadores famosos Además está Septiembre Negro Bueno Este significa Pues el Guadalupanismo De muchos Luchadores De la lucha libre Mexicana Ya sé Ya sé Ya sé que A muchos no les gusta Don Porfirio Pero es todo un personaje Cuando era joven Hacía mucho deporte Y aquí está Vasconcelos El gran Reformador De la educación De la época De la posrevolución Y el que Hidió todo el concepto Del muralismo Mexicano Que muy poca gente Lo sabe Y la vaquita Bailarina De la leche alpura Esta pieza Es todo un tributo A los mascareros A las máscaras De la lucha libre Mexicana Porque se llama Esta pieza El diseñador De máscaras Que es como Una deidad Bueno La gran tragedia De la lucha libre De los enmascarados Es justamente Perder la máscara Como aquí pueden ver El dramatismo De este luchador Bueno Y esta pieza Que es muy taquillera Es el original Esta pieza Es pintada al óleo Y tiene Múltiples detalles Se llama Almas rebeldes Con Pancho Villa Esta es Es una escenografía Donde pueden ver Iturbide Con un chile relleno Que aquí en Puebla Lo inventaron Para festejarlo Es un chile Nogada Pero obvio Está relleno también Aquí hay más Bueno Aquí ya dejamos Un poco Bueno Ya dejamos A un lado La La Influencia De la pintura Clásica Europea Y esta es Una escena Más urbana Y hay un personaje Muy interesante Que es Adolfo A ver Ahí está Y bueno Todavía faltan más Este es La grandeza humana Así se llama La pieza Este es El joven Maximiliano Esta pieza También es Controversial Porque tiene Vectoriano Huerta Aquí está Maximiliano Y Carlota Pues eso es Todo Por si no Vinieron Aquí Les dejo Esto No 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 No